El estilo innovador Somos los parrales Y ahora con los número uno Play Music Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Ay, Dios mío, ¿por qué permite? Que yo quiera un ser que tiene dueño Si en una de tus tantas leyes Es no codiciar en lo ajeno Es no codiciar en lo ajeno Quítame la vida Quítame la vida Pórtame las venas Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Sí, mi amor Pórtame la vida Pórtame la vida Pórtame la pena Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Y nos vamos a la linda tierra de Juliaca Fundo Capital folclórica del Perú y al mundo Con el sentimiento De los siempre parrales Para ti, para ti Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme Al saber que a mí ya no me quiere Goza, goza, goza tú Por eso es que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia ¡Banditos arriba, banditos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito suena! ¡Eso! 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 No lloraré, no sufriré, cuando te vayas lejos de aquí Otro amor encontraré, otro amor mejor de ti No lloraré, no sufriré, cuando te vayas lejos de aquí Otro amor encontraré, otro amor mejor de ti Y nos vamos por toda la provincia de Condesuyos Sí o no Ese pasito Ese pasito está bien bonito, Elix Salazar Sigue, sigue, sigue El bajón se tumba, con el único, Fernan Buscamaita De aquí, vaya De aquí, vaya, así, como suena, como baila, Alex Zongo Ese saxito